que no es fácil pero pues que si no lo intentas pues no lo vas a poder lograr porque si lo dejas así y dices no pues no soy bueno no no la verdad no más bien que le echen ganas y pues que sigan trabajando si alguien le dice tú no puedes o sea no lo ha logrado ni ha luchado por lo que ellos quieren verdad o sea yo les digo que cumplan un sueño si es ir no sé ir a unos juegos para olímpicos hay que luchar yo luché casi cuatro años para ir a estos juegos y pues se logró no entonces luchen por lo que quieren y pues va a ver que se va a lograr y